Hola Chile, muy contento de tener esta videocolumna. Bueno, una cosa, esta es una columna de opinión irreverente, no de grosería, no de discusión sobre clases sexuales, clases sociales. ¿Ok? Bajo eso, yo sigo en esta linda plataforma general de clinic. Si no, me voy a mi casa, porque no quiero desagradar. Es una vida tan ancho de día que no la quiero perder peleando con Jentuzzi. A esta columna la quiero llamar El Desalojo a la Concentración por los Harvard Ritalin Boys. Aunque Harvard está bastante desprestigiado, después que George W. Bush es MBA de Harvard, creanlo o no, se compró el título, no sé cómo. Y con el grave daño mental que ese señor tiene. Me encuentro estupefacto con el resultado de las elecciones municipales. En mi humilde análisis pienso que la gente quiere un cambio radical y alternancia en el poder. Ha habido 20 años de dictadura en la Concentración. Necesitamos cara fresca, nueva sábia. Le da mucha risa a la carta desde París, desde París, desde el Hotel Ritz y del Mr. Lakes. Mr. Lakes, o sea Ricardo Lago, mandó su cartita de postulación indirectamente desde París. Eso es lo más snob guy. ¿Cómo le caerá esa cartita a la gente que se despega 12 horas de gráfico en el Transantiago y llega sudando a su plaza por el malchazado del Transantiago? Seguramente van a votar por Lakes. A mí me gusta Zalaquette, Rita Limboi y Piñera, Iraña, Rita Limboi. Por lo siguiente. Yo voto por Sebastián Piñera solamente si el día 14 del próximo año me pasa a buscar el día de la elección, me pasa a buscar el sueldoctro. Por supuesto que piloteado por alguien que tenga mejor visión, no como él que está en el acelerado de los párpados. De ahí nos dirigimos a un cajero automático bancar, para que me pasen las nucas por volgar y me dejan con su chofer en Chilevisión, donde Jaime de Aguirre, el director de programación, hace un cáliz y el daño. Estoy muy preocupado por los Rita Limbois, pues este fármaco tiene efecto secundario, se te sube la autoestima, tus facultades cognitivas son muy similares a las que se transforman con la anfetamina, mejora tu capacidad de percepción, pero el problema es que el chato es hiperactivo con naturaleza. El chato de oro, o sea, Tatán, es un magnífico, magnífico imitador de Silvio Vilnofone. Los dos tienen equipo de fútbol, uno en Milán, el otro en Colo Colo, los dos tienen canales de televisión, Telecinco en Italia uno, y el otro tiene Televisión, y los dos usan estos instrumentos para popularizar su imagen, y los dos se han hecho cirugías plásticas. El chato de oro tiene un gran problema, chato, eres un avaro, ¿por qué no te compras este país? Tienes una fortuna de 1200 millones de dólares, apenas ha invertido 24 millones de dólares en la cagada de Chilevisión. ¡Cómprate a este país! Tompkins invirtió 12 millones de dólares en comprarse la mitad de la onceada región. Multiplicas eso por 10, y te compras el país completo, haciendo un análisis de fortalezas y habilidades, como lo llamó a él, la Quilloto, tú eres un serventito, eres el único chileno que se acabó a recargarlo claro, porque eso no lo ha hecho nadie, con eso yo voy a votar por ti. Viva Tatán, mi logo es Viva Tatán, viva las Vitalen Boys, fuera los candidatos proclamados desde el Ritz de París. Richard Leitz, 20 años de poder, cansa, existe una cosa llamada alternancia del poder, queremos ver caras nuevas, energizantes, no más estadistas virreyes a los mitragán, queremos ver Berlusconi, riqueza nueva, avaricia, REIT, REIT, avaricia, adiós. Gracias. 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 Gracias.